Quedan 15 jornadas y todavía hay esperanza, por lo menos eso es lo que viene a contarnos Juan, es porque hay un dato que es que desde que están los 3 puntos en los partidos, jamás, excepto en 3 ocasiones, un equipo que iba primero no ha ganado la Liga. No desde que están los 3 puntos, sino desde que se juega la Liga de 20 equipos. Los 3 puntos están desde la 95-96, la Liga de 20 equipos desde la 87-88. Desde la 87-88, el líder, el que era líder en la jornada 24, ha terminado ganando la Liga, salvo en 3 ocasiones que ha habido 3 remontadas. Y son las 3 ocasiones a las que nos vamos a agarrar atléticos y barcelonistas. La temporada 93-94, en la jornada 24 el líder era el Deportivo de la Coruña, el Super Depor, de Bebeto, Donato, Jukic, Mauro, con 6 puntos de ventaja sobre el Barcelona. Hay que recordar que esos 6 puntos suponían 3 partidos, porque eran ligas de 2 puntos. Ese señor se llama González. Finalmente, empataron a puntos, pero por gol a veras particular la ganó el Barcelona con el famoso penalti que falla Jukic en el último minuto de la Liga. ¿Y que no se trataba de tirar Bebeto? Sí, bueno, Bebeto, el tirador era Donato. Donato, pero estaba de banquillo. Lo habían cambiado y Bebeto lo enfocan y se da la vuelta. Exacto. Pero lo que yo creo es que ahí remontó el Barcelona. Y remontó el Barcelona. El siguiente precedente es en la temporada 2003-2004. Aquí fue todo lindo. El líder en la jornada 24 era el Real Madrid de los Galácticos, con Figo, con Zidane, con Ronaldo, con Beckham. Era el Real Madrid de Queiroz, que en marzo lo iba a ganar todo, y le sacaba 2 puntos al Valencia. Cuando terminó la Liga, el campeón acabó siendo el Valencia, con 7 puntos sobre el Real Madrid. Es decir, le remontó 2 y le metió otros 7. 9 puntos. El Madrid quedó cuarto, perdió la Champions y también la final de Copa. ¿Y la tercera? Y la tercera les va a gustar más aquí a este sector del campo. Es la temporada 2006-2007, cuando el Real Madrid remonta al líder en la jornada 24, que era el Barcelona. Y esta la recordamos todos porque en la penúltima jornada el Barcelona iba a ser ya campeón de Liga. Y casi gana la Liga con una mano clamorosa de Messi, por cierto. Y en el mismo minuto de la Liga, hubo un gol de Baliniste Roy en Zaragoza, y pasados 20 segundos marcó Tamudo en el Camp Nou, el empate a dos. Y una vuelta olímpica. Eso puso al Madrid líder, y en la última jornada el Madrid le ganó 3-1 al Mallorca. Yo estaba en Zaragoza y fue una fiesta. De manera que hay tres precios. Hay esperanza. No me has dicho nada de mi camiseta, Alonso. En un minuto. A ver, ¿qué preciosidad es? Pues es una camiseta homenaje a don Luis Aragonés. Muy bonita, ¿eh? Fíjate, y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar con el número 8 colgado en el vestuario la camiseta que siempre echaremos en falta. El 8 de Luis. Y es de mis amigos de Amopi Camisetas, a los que agradezco. Pues, a ver...